Música 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 No hay nada tan difícil que vivir sin ti Música 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 El frío de mi cuerpo pregunta amor Y no se donde esta Si no tú me has ido, sería tan feliz Las tiempas y pasas siempre tan igual El río de la vida me parece mal Más siquiera diferente cuando estabas tú Más siquiera diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Se encuentro en la espera donde te llegará El río de mi cuerpo me gusta por fin Y no sé dónde estar Si no tú me has ido, sería tan feliz Se encuentro en la espera donde te llegará No hay nada más difícil que vivir sin ti Eso, muy bien Sufriendo en la espera donde te llegará El río de mi cuerpo me gusta por fin Y no sé dónde estar Si no tú me has ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti